¡Bienvenido a Cosplay Factory! Para este tutorial necesitaremos Bolígrafo, regla y cúter Cola de contacto y un pincel Goma Eva Betún de Judea Hebillas Pistola de capadora Sacabocados Polipiel y fieltro ¡Empecemos! Para este primer método utilizaremos Un trozo de polipiel y un trozo de goma eva Y claro está la hebilla En este caso vamos a hacer una correa pequeña Ya que la idea es que se vea todo el proceso que hay que seguir Pero modificando las medidas podremos hacer cualquier tipo de correa o de cinturón Ahora vamos a cortar las piezas que necesitamos A la hora de cortar el largo tendremos que darle unos 2 centímetros más del largo final de la correa En cuanto al ancho le daremos aproximadamente unos 2 centímetros de más Un centímetro por cada lado En este caso el ancho de la correa que voy a hacer será de 3 centímetros Por lo que cortaré la goma eva y la polipiel a 5 centímetros de ancho Para ello voy a ayudarme de esta regla que ya tiene ese ancho Este centímetro que le damos de más al ancho nos servirá para hacer ajustes Y así evitar los posibles desperfectos que puedan ocurrir a la hora de unir las dos piezas Además podemos utilizar una de las tiras sobrantes para hacer el agarre de la punta del cinto Ahora que tenemos las dos piezas cortadas las tendremos que unir entre sí Para ello utilizaremos la cola de contacto pero antes protegeremos nuestra mesa para que no se manche Yo lo haré con un trozo de madera Encolaré las piezas sobre este evitando así manchar la mesa Ahora dejaremos que la cola haga su efecto y luego las uniremos con mucho cuidado Intentando que se desplacen lo menos posible Pero ten en cuenta que si se desplazan un poco no pasa nada porque ahora lo cortaremos y lo igualaremos todo Ahora vamos a cortarlo a 2 centímetros y medio En este caso da la casualidad de que esta otra regla tiene la medida justa así que la utilizaré como guía Colocaré la regla en el centro de la pieza asegurándome de que haya sobrante por ambos lados De esta manera nos aseguraremos de sacar una pieza completamente recta Una vez que hayamos igualado los laterales tendremos que hacer lo mismo con los extremos Ahora vamos a coger una de las tiras sobrantes del lateral y vamos a fabricar el agarre del cinto Para ello rodearemos el cinto, marcaremos y cortaremos el exceso La idea es que una vez colocada esta pieza la punta del cinto pase a través de esta mejorando su sujeción Ahora vamos a cortar la punta del cinto Para ello dibujaremos en uno de los extremos la forma que tiene la punta Y luego la cortaremos con la ayuda de unas tijeras Ahora vamos a marcar la posición de los agujeros El primero de ellos irá a 9 centímetros de la punta Y luego dejaremos una separación entre ellos de 2 centímetros y medio Haz tantos agujeros como necesites para poder ajustarlos sin problema Asegúrate de que los agujeros estén perfectamente centrados Para perforar los agujeros podemos utilizar varios métodos Los podremos ayudar de un sacavocados Podemos hacerlos con un punzón o incluso con una broca y la ayuda de un taladro En mi caso voy a utilizar el primer método Lo primero que hay que hacer es buscar el agujero cuyo diámetro coincida con la aguja de la villa Y luego poco a poco iremos haciendo los agujeros Para ello solo tendremos que hacer presión con esta herramienta en la posición en la que va cada uno de los agujeros Si ves que te cuesta mucho hacer el agujero Ve abriendo y cerrando la herramienta Mientras te vas moviendo alrededor del agujero Una vez que hayamos hecho el primer agujero Comprobaremos que la aguja entra perfectamente Y proseguiremos haciendo el resto de los agujeros Y ahora que ya los tenemos todos hechos Vamos a pasar a colocar la hebilla en su posición Para ello tendremos que marcar primero su posición Esta será aproximadamente un centímetro y medio del extremo Dejando sobrante suficiente como para poder pegar el otro extremo Una vez hayamos rodeado la villa Ahora en el centro de esta marca Tendremos que marcar un pequeño rectángulo Que será de aproximadamente un centímetro de largo Y unos 3 milímetros de ancho Por este agujero será por el que pase la aguja de la villa Y será el encargado de permitir el movimiento de esta Ahora colocaremos la villa en su sitio Y doblaremos el extremo para marcar hasta donde llega y así poder pegarlo Ahora desmontamos la villa y encolamos bien la pieza Con la ayuda de la cola de contacto Mientras esta hace su efecto Marcaremos la posición del agarre de la punta Este será a unos 2 centímetros de la marca que acabamos de hacer Una vez marcado encolaremos las piezas Y dejaremos que la cola haga su efecto Y una vez que lo haya hecho podremos unirlas Ahora solo nos queda comprobar que todo funciona perfectamente Como podemos ver no solo funciona bien Sino que además es bastante resistente Y ahora vamos a pasar a hacer el segundo método Para este segundo método utilizaremos fieltro, goma eva y por supuesto la hebilla Lo que vamos a hacer en esta ocasión es darle textura a la goma eva Para que adquiera el aspecto del cuero Para ello cogeremos un trozo de papel de aluminio Y lo estrujaremos dándole una forma alargada Como si fuera un sello de estampar La idea es presionar la goma eva con este Hasta que adquiera la textura que queremos Para ello tendremos que darle calor a la goma eva Y como bien sabéis al darle calor a la goma eva Esta se va a deformar Por lo que en este caso y para evitar desperfectos La pieza sobre la que vamos a aplicar la textura Será mucho más grande que lo que vamos a necesitar Ya que es muy probable que con el calor la pieza se deforme Y perdamos algo de material intentando conseguir una pieza recta Si le damos calor a toda la pieza al mismo tiempo No nos dará tiempo de generar todo el texturizado Por lo que tendremos que ir haciéndolo poco a poco Para ello lo más recomendable es que una vez hayas terminado con una de las zonas La cubras para que esta no se caliente y se pierda la textura Esta operación requiere de paciencia y esfuerzo Pero no te desanimes porque una vez que lo hayas terminado Tendrás un efecto chulísimo Una vez que estemos conformes con el acabado Cortaremos las piezas al tamaño inicial Que como en el caso anterior serán 5 centímetros de ancho Una vez que tengamos las dos piezas cortadas Y antes de encolarlas le daremos el acabado final a la pieza Para ello utilizaremos el betún de judea Aplicaremos una capa abundante de betún de judea con la ayuda de una servilleta Y luego quitaremos el exceso con la misma Ahora que lo tenemos listo podemos encolar las dos piezas Y cuando la cola de contacto haya hecho ese efecto las uniremos entre sí Como en el ejemplo anterior ahora tendremos que cortarlo nuevamente a lo largo y a lo ancho Dándole el tamaño final Luego marcaremos y cortaremos la punta con la ayuda de unas tijeras Después marcaremos los agujeros del cinturón Recuerda el primero de ellos a 9 centímetros de la punta Y el resto a 2 centímetros y medio del primero Ahora haremos los agujeros Y una vez los tengamos hechos Colocaremos la villa en su posición Marcaremos el agujero donde irá encajada la aguja Y encolaremos la pieza Y mientras la cola hace su efecto Cortaremos y encolaremos la pieza del agarre de la punta Luego lo uniremos todo y ya tendremos lista nuestra correa o cinturón Al igual que antes comprobaremos que todo funciona perfectamente Y podemos ver que es igual de resistente que la otra correa Además de que tiene un aspecto fabuloso Y con esto ya hemos terminado Y bueno hasta aquí el tutorial de hoy Espero que te haya gustado y que te sirva ayuda para tus próximos cosplays Si te ha gustado el vídeo dale a like Si te interesa lo que hago puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon Si tienes alguna duda deja un comentario Y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!